El Subdirector Nacional de la Defensa Civil, Rafael Amarante, instó a la población a usar ropas ligeras y consumir mucho líquido ante la ola de calor registrada en el país por la temporada ciclónica. ¿Sabe qué le esperase? Que durante el feriado de la temporada ciclónica se den dos situaciones, que son los fenómenos naturales que fluyen, el producto de los ciclones, y también ya lo que es el ambiente caluroso. Se dan esos fenómenos, incluso eso es lo que generan los ciclones, el ambiente frío, el ambiente de calor. Esta temporada ciclónica todo indica que podríamos tener una larga temporada ciclónica muy calurosa, con un clima bastante caliente, por lo que nosotros estamos orientando a la población en base a que en este feriado se animen a usar ropa ligera, a tomar mucho líquido, lo que es un deporte hacerlo con moderación, para evitar situaciones lamentables, porque como ya decía, se espera que vamos a tener una temporada ciclónica bastante calurosa, con poca lluvia, y que tenemos escasez de lluvia en el país, por lo tanto la misma lluvia, la misma agua, y que tenemos actualmente, hay que racionalizarla, moderarla, debido a que la falta de ella podría crearnos todavía mayor situación, hay gente que no toma en cuenta el cuidado del agua, y se descuidan de ella, y eso es una situación que podría crearnos una situación todavía más difícil, por lo que nosotros llamamos a la población racionalizar el agua, moderar el agua, tomar mucho líquido, como ya decía, ropa ligera, y estar atento a cualquiera información que nosotros lo suministremos a través de estos espacios, debido a que ya dentro de la temporada ciclónica es de esperarse de que los fenómenos naturales fluyan, y también el ambiente caluroso, y entonces uno va orientando en base a lo que debe irse haciendo en el día a día. NTN, IDALMIS Áreas.